rapidito porque vamos a dedicarse a lo muy esencial para mi compadre Tiro Ávila y toda la banda del grupo Los Pipopes donde vamos a mandar un saludo esencial desde aquí, desde Ixtlahuaca vamos agarrando parejas con ese tema llamado, titulado La Luna de Miel ese tema para ustedes vamos agarrando parejas anoche los nuevos nuevos el grupo Los Pipopes oye que buena, oye que buena el grupo Los Pipopes se llama La Luna de Miel para los famosos chiquis ay chiquis ¡Eh! ¡Eh! todos los activos a 73 presentes hoy nos acompaña, sí señor y donde los puedo ver mis años ya llegaron como siempre pero lleva ya de corazón para Luis César el grupo por 12-13K tu imaginación me programan ¡Eh! aquí baila conmigo llego volando esa noche para y me toco sobre salgo mi chamaco famos salgo dentro ese viejo lesbiano come tan poquetos bonsai para che griseño mi chamaco el ala así se ala tuyo escúchalo la de miel escúchalo la de miel renegados 312 todo el club se cuadra la hermosa huesitos hay huesitos siempre y para siempre con el rey del sabor tu madre no podrá póngale sabor y sed darme perfecto hermoso de los y sin darro de los monos ya contigo la banda más perrona niños y futuros los hijos de la noche pequeños y chuchos la mano de jocotitlón tu caramelo sobre miel entre tus manos producciones jesús 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 perros buchis adolfando la vitalidad ya llegó la rudimaría el famoso lalo el famoso lalo tuyo las tositas forever para lucillas lucillas luna de jesús ay se cree se va a sacar se cree carnalito 36 el famoso killer la gente de acuro adolfo 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 coqueto su paupa se obra con su sello bien perrón ajá y macho tu imaginación tu imaginación la banda de jicalde venga fija mi hijo llego volando la banda de san martano sobre mi suele locos 13 dale y para moza ahora bien aviané chico no me taqué arrojando morales y compadre de esos entaz tuyo oye javier se ve para siempre luna de miel oye luna de miel Tu madre no podrá me interceptar Fueron sensativos de sabor Para el lozo, ese es Yacy Martínez Apoyo total, como siempre Escucha, toda la fuerza C Mis hermosos 13 Todos los barrios 2 Esta noche nos acompaño La vitalidad Oye que sabor Da los chicos salineros presentes Luna de miel Solo por el hermoso en vista Luna de miel Princesitas de la noche Los angelitos espadrosos Siempre y para siempre Fueron yema ya de corazón Yema ya Escucha Ya llegan la banda activos G73 Ya llegan el famoso pose Ya se va, ya se va Saludos que nos hemos mandado Publicidades Alejandrito Chavitos enigmáticos Para Héctor El famoso Juanito